La lectura La lectura Nuestros maestros tienen que ser ellos mismos buenos lectores porque nadie puede enseñar lo que no sabe. Entonces, creo que es un nuevo impulso el que se dará a la lectura cuando nuestra calidad en materia educativa sea mejor. Lo afecta mucho, o sea, nosotros necesitamos despertar en nuestros jóvenes este gusto por la lectura, entender que el libro es el mejor compañero, que no se deben de ir a dormir sin leer. Por ejemplo, una poesía, yo les recomiendo a mis alumnos que lean poesía y es una forma de insertarse en el mundo de la cultura y desde luego en el de la historia, porque necesitan tener este hábito de la lectura también para leer libros de historia. Bueno, está habiendo un interés ahora en los libros electrónicos, pero claro, esto es para grupos de élite que son las que pueden navegar por internet y esto nos habla de que si queremos llegar lejos tenemos que conocer y para conocer hay que leer. Tenemos siete libros al año, literatura, política, economía, social, arte. El último que le puedo recomendar a la gente es Una Sociedad Perdida, de Pablo Fuentes, Editorial Kirchalba. Es importante que se fomente la lectura, la lectura te alimenta el espíritu, la lectura te da poder de información, la lectura te enseña a expresarte, la lectura te enseña a desarrollar más tu capacidad mental e intelectual, la lectura te da y le das. Un país de lectores es un país mejor educado, un país de lectores es un país mejor desarrollado y un país de lectores es un país con menos inseguridad y menos violencia. Siete, más o menos, siete, ocho. Lo que le digo es el de Gregón, estoy empezando a leer, pues tiene más cultura, por lo mismo es más amigable y tiene varios beneficios. Me leo a veces uno por mes, el último fue Busca tu alimento y bueno, fueron dos, son vacaciones, aprovecha uno. Es muy importante la lectura, es bueno para las personas, para todo el mundo. En México no existe, pero bueno, hacemos la lucha los que podemos, los que queremos más que nada. Más o menos. Más o menos, ¿con cuánto? Pues como un libro cada dos meses. Leí un libro de Madre Teresa de Calcuta. Todos tomemos conciencia de leer más para poder aumentar la cultura a nivel general en México. Un país de lectores sería un país con mayores oportunidades de crecimiento, mayores oportunidades de tener una sociedad mejor, una sociedad sin violencia y sin corrupción, sin tanto maleante. Yo tomo los libros de 10 a 15 minutos diarios, es promedio unos 10 libros, 12 libros. La leyenda ahorita es el de cómo hacer amigos, el autor no lo recuerdo, pero sí es muy bueno. La base es en la casa, poner el ejemplo como padres para que los niños lo vean, imiten y posteriormente tengan un hábito formado después de los 20 días, que es normalmente cuando se forma un hábito. Sí, un poco. ¿Cuánto lees al año? Tal vez dos libros. ¿De qué crepúsculo? Pues que es bueno para que se siga fomentando la educación y la lectura en los jóvenes. Como uno o dos libros. El último, viaje al centro de la tierra. Pues es importante para que los niños lo hagan hábito y aprendan día a día y aparte para que la imaginación y todo eso, es importante. Pues a veces tiene uno más tiempo y lee más a veces. Es uno o dos. De metafísica leo mucho. Cuatro en uno de Connie Méndez. Yo procuro leer aproximadamente, por lo menos un libro al mes, la escuela es demasiado demandante, estoy estudiando ingeniería, se me complica para poder darme tiempo de leer más, pero sí trato de leer todo el tiempo. Creo que en esas épocas es mucho más fácil, no es necesario que estés cargando tu libro, puedes descargarlo, comprarlo por internet y en un PDF lo puedes leer en cualquier momento. Ya la mayoría de los celulares te dan esa ventaja de leer cualquier tipo de archivo. Entonces sí, de hecho practico bastante la lectura. Ahorita ando leyendo Eche Homo, es algo bastante bueno, te llena de cultura, no te abre la mente, no te cierra lo que te quieren dar de comer. Creo que con gente culta tenemos un país libre. La media per cápita de la lectura es de un libro por mexicano, cuando en otros países son 20, 30 libros por cada ciudadano que se leen al año, aquí en México no hay el momento ni la cultura de la lectura. ¿Cómo se le recomiende por allá? Yo creo que puede haber muchos, o sea, hay temas de superación profesional, de los últimos libros de Sabater, que son educativos, sobre libros de problemas de los jóvenes, que son de varios escritores. Creo que existen muchos, no creo que pudiera yo mencionar uno específico, porque pudiéramos decir, Ahorita me gusta a mí un tipo de literatura, y a otros les gusta otro tipo de literatura. Mira, alienta en realidad presenciar, observar, comprobar que la gente está leyendo de verdad. Y si nosotros partimos de la buena fe y le creemos desde luego a las personas que entrevistamos, pues si no, no lo haríamos, no lo entrevistaríamos. Y lo que estamos viendo es que la gente sí lee la verdad, que contrariamente a lo que se piensa, es alto el porcentaje de las personas que sí se interesa por leer. O tuvimos suerte, y bueno, encontramos a personas que realmente no lo hacen. Incluso creo que la chica que nos dice que llega a leer dos libros al año, pues es muy sincera. De repente, esto también de leer hasta 15 minutos diarios, pues es muy bueno. A lo mejor empieza como un hábito ya, digo, para experimentar y se vuelve un hábito muy saludable. Pero en lo que todos coinciden es en los beneficios que otorga la lectura. Efectivamente, estamos totalmente de acuerdo con lo que expresan en el sentido de los efectos, las consecuencias positivas de leer libros, de leer obras literarias, incluso poesía, como por ahí lo recomendaban. Entonces, esto es saludable, es bueno, pero ojalá y todo el mundo tomara en cuenta esto y hiciera caso de las recomendaciones. Sí, tiene mucha razón cuando dicen que leer ayuda a estar más informado, a ser una población más crítica, más conocedora, a tener más educación. Evidentemente, que genera muchísimos beneficios y, por supuesto, que también ayuda a escribir mejor, a tener una mejor ortografía y redacción. De nuevo, la percepción del mundo es diferente también. Aún las obras de ficción también dan un panorama diferente de cómo son las cosas, por una parte. Por la otra también, la lectura y sobre todo la buena lectura de buenos libros, pues humaniza mucho a la persona y, desde luego, la aleja de los comportamientos mezquinos. Sí, la verdad es que, bueno, esto nace, este tema del programa, pues por ser abril, el mes de la lectura, se ha estado impulsando leer y, bueno, pues es bastante positivo. La verdad es que nosotros quisimos preguntarle porque quizá creímos que íbamos a encontrar mucha gente que nos iba a decir que no leía, pero es muy satisfactorio encontrar que hay bastantes personas que sí lo hacen. Sí, en la propia formación académica de cada quien, también muchas veces le impone la obligación de leer libros, leer obras, novelas, cuentos, pero yo creo que de lo que se trata no es tanto de atender una responsabilidad, una obligación impuesta, sino una estadística y incluso como currícula del programa de estudio, sino que más bien se trata de que las personas por sí mismas busquen la lectura, busquen superarse, porque después de todo creo que el autodidactismo es importantísimo, tanto o más muchas veces que ir a las aulas. Sí, por supuesto, y bueno, pues ahí está la literatura generando siempre nuevos creadores, gente muy valiosa que, pues muchas veces no se difunde, a veces nos quedamos solamente conociendo a los clásicos, a los grandes autores, pero también hay otros que están luchando todos los días por sobresalir y los cuales casi no tienen difusión, porque los medios todos prácticamente no dan ese espacio para dar a conocer qué es lo que se está haciendo en esta materia, lamentablemente. Sí, creo que tocas un aspecto fundamental en esto de la falta de afición de los mexicanos por los libros, porque de verdad a mí en los periódicos, y no se digan los estados, pero a unos grandes periódicos de circulación nacional, pocos son los que le dan un espacio que merece la cultura, la cultura, generalmente no atienden este aspecto, no hay crítica, crítica en el sentido de orientar e inducir a la lectura, no solamente de destrozar, ¿no? Y en el caso de los estados, los diarios locales, pues casi casi no existen espacios para difundir la cultura, y no le dan importancia que por regla general, la persona que cubre las actividades sociales que le nombran, es decir, los bautizos, las bodas, los quinceaños, los cumpleaños de la gente, y que están más que nada para halagar vanidades, a esta misma gente le encargan que cubra la cuestión cultural, obviamente esa persona está habituada a otro tipo de información, a recabar otros datos, otra redacción, y ni siquiera tiene formación cultural. Sí, la verdad es que falta mucho en ese sentido, el ámbito cultura pues no cubre lamentablemente todo, a pesar de que sí hay actividades, que sí hay lectura, que sí, pues hay muchas acciones que se llevan a cabo, pero pues casi todo lo que es, por ejemplo, en el ámbito de literatura, se va a suplementos dominicales, en algunos casos, de algunos periódicos, de la mayoría de circulación nacional, algunos locales tienen pues uno que otro colaborador que sí llega a sugerir, pues y habla de libros, de lectura, pero sería mejor pues que le dieran mayores espacios, mayor presencia para que se pudieran involucrar más, además se tiene que hacer quizá más digerible para que la gente se interese también y no lo vea así como complejo, de ah, qué aburrido el local. Sí, es decir, la crónica de la actividad cultural, del quehacer el literario, del quehacer estético en general, debe de ser la crítica fácil, sencilla, accesible a todo, pero además que concite de verdad el interés de la gente por conocer y por adquirir cultura de ese tipo, que consuma este tipo de producto, y la verdad que eso no lo vemos aquí en los diarios locales, por ejemplo. Sí, y la verdad es que bueno, finalmente hasta las fechas en que nacieron o en que fallecieron algunos de los grandes escritores, puede ser pues un buen motivo para celebrar y para motivar a la gente a leer, dan a conocer cuáles son sus obras, de qué hablan, a qué se abocaban, digo, ahí está el gran Carlos Fuentes, que ya hace poco que se nos fue, pero también está alguien como Octavio Paz, como Juan Rulfo, y de poca o mucha productividad en cuanto a obras, pero que pues nuestro país debería difundirlo más. Sí, desde luego hace falta un refuerzo, tanto por parte de las instituciones culturales, pero también de la prensa, yo creo que también la prensa tiene una responsabilidad en esto, en diferencia, desinterés de los mexicanos. Sí, porque los periódicos casi no lo hacen, imagínate los medios como radio y televisión. Sí, definitivamente, pero sí es bueno siempre, nunca estar además, insistir en que es necesario verlo. Sí, por supuesto, y además incentivar a los niños desde pequeños a hacerlo, empezando con las obras, hay películas que llegan a la pantalla y a los niños les encanta, pues de ahí, llevarlos a que vayan leyendo y pues que se vayan a otros géneros también. Sí, definitivamente, pero sí es necesario, digo, y esto pues sale a colación porque es el mes de la lectura y habría que ver qué tanto de verdad se hizo para que la gente leyera. Y porque además la industria está en crisis, lamentablemente, la verdad es que se lee muy poco, se compran pocos libros, la verdad es que algunos también son caros y bueno, otra cosa que tienen ahí, pues es la competencia desleal de parte de ahora los medios electrónicos como el Internet, que están sacando libros a precios bajísimos y entonces están afectando también, pues a esta industria. Yo creo que también las bibliotecas públicas deben de establecer el sistema de préstamo de libros, pero facilitando mucho y además difundiendo que existe el sistema, ¿no? Porque si no, pues no se sabe. Mucha gente no lee el libro, quizá no puede comprarlo, pero si se los prestan, yo creo que sí los lee. Sí, la verdad es que en el caso del Instituto Federal sí se hizo un buen impulso en ese sentido, pero la entidad mexiquense, a pesar de ser el Estado con más población, ha faltado, ha faltado mucho trabajo en este sentido. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!